Hola, hola, miren, este video es para esa persona que nos preguntó cuáles son las opciones cuando una persona se escribe con el paquete de 30 dólares. Y en este video queremos explicarles detalladamente qué hacer y cuáles son las opciones para los nuevos. Vamos a comenzar con eso, ¿te parece? Perfecto. Sale. Adelante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ok. Bueno, ya te inscribiste con el kit básico que te costó 30 dólares y te van a dar el 40% de descuento en cualquier compra que tú hagas. No hay compras mínimas, tú compras lo que quieras a la hora que tú quieras. Ok. Yo te recomendaría con este paquete no hagas compras. Regístrate. Perfecto. Lo compraste, te registraste, ahí déjalo, no lo muevas. Da a conocer tus catálogos. Empiezas a demostrar a la vecina, a la familia y diles que ya empezaste tu propio negocio, que ocupas la ayuda de ellos para echar tu negocio a andar. Ya ves que entre familiares y entre amigos es bonito apoyarnos cuando tenemos un negocio. La intención es de acumular los 525 dólares. ¿Por qué? Porque si tú compras 525 de la venta que ya hiciste con los vecinos y la familia y los amigos, te van a dar mil dólares, mil cincuenta en producto. Estamos hablando que de mil cincuenta en producto tú solamente vas a pagar 525. Aparte, vas a tener el 50% por siempre. De esta manera te vas al 50% de una sola compra y no te tienes que esperar a comprar 678 dólares en este paquete. Porque aquí esto solamente es para el nuevo. El nuevo en tu primera compra te van a dar mil cincuenta y en este si pierdes, si haces una compra vas a perder los bonos del, del, a lo doble de compra. Simplemente vas a comprar el 40%. Eso es lo que yo te recomendaría y funciona, o sea, está funcionando. Claro. Si es mucho mejor, como él lo comentaba, si tú, si tú agarraste a esta ahorita y compraras un solo producto, ya no tienes la opción de agarrar el paquete de 525 o el otro que viene siendo el de siete cincuenta, ¿verdad? ¿Cómo está el de siete cincuenta, amor? ¿No lo explicas? El de siete cincuenta, cuando tú compras setecientos cincuenta en producto, la compañía te va a dar mil quinientos en producto. Aparte, un bono de ciento cincuenta, si estamos hablando de mil seiscientos cincuenta en producto, solamente te vas a pagar setecientos cincuenta y te vas a ir al cincuenta por ciento de una sola compra. El producto es a tu elección, tú lo escoges, no es el producto que le estés sobrando a la compañía, que no se les haya movido y que te lo van a dar. No, 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 no. Tú escoges el producto. Si quieres los mil quinientos de de baba de caracol, te lo van a dar. Si quieres los mil quinientos de de hielo mineral, eso es lo que te van a mandar. Lo que tú pidas es lo que vas a recibir. Es muy sencillo, como él lo comentó, el de siete cincuenta. Cuando tú agarras esos paquetes que una, haces tu compra de dos veintiséis, el envío es gratis. Entonces, solamente California paga taxes, pero en los demás estados es neto. Quinientos veinticinco te dan mil cincuenta en producto. Setecientos cincuenta pagas mil quinientos más ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta en producto. Entonces, son las opciones. En Shellona, a ver, siempre vas a tener la opción de que tú eliges. Espero que en este video les ayude a estos tips para que tú inicies con todo con el pie derecho. Te vas a sentir tan seguro porque vas a recibir mucho producto. Vas a tener la oportunidad de probarlo, dar a degustarlo y al mismo tiempo el producto que tengas es empezar a moverlo y empezar a ganar un cincuenta por ciento neto que cae súper fresco en la bolsa. ¿Verdad, corazón? Exacto. La gente muchas veces te sale mejor cuando vas a enseñar a hacer una demostración con la persona y ya traes el producto ahí listo para entregárselo, para vendérselo en la mano. De esta manera tú recuperas tu inversión al instante. Y si para esas personas que están con el de treinta dólares, que es este, y ya por alguna razón ya compraron un producto, compraron cien dólares, solamente recuerden que tienen que hacer una compra de seis, siete, ocho por los tres meses. Te dan tres meses consecutivos para que tú lo hagas, ¿sale? Te van a dar hasta tres meses. Significa que si tú en tu primer mes o en tu segundo mes acumulas seiscientos setenta y ocho, a partir de esa orden empieza el cincuenta por ciento de descuento. Entonces siempre va a haber opciones, no te preocupes si ya usaste tu número y si no, da ese extra y hazte al cincuenta de una. Vale la pena hacer ese cincuenta por ciento, ¿verdad corazón? Exacto. Nos vemos en el siguiente video. Espero que estos tips te ayuden y pues para cualquier duda, información, nuestro número de teléfono es el cuatro veinticinco dos cuarenta y nueve ochenta y seis setenta. ¿Y el tuyo? Cuatro veinticinco siete ochenta cero cinco ochenta y cinco. Ok, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto. Hasta luego.